La primera vez que conocí un Nicanor es él, y desde que se llama Nicanor, aparece gente Nicanor por todos lados Y cada vez que le digo, se llama Nicanor, mi sobrino dice, wow, qué nombre Yo sí, pero viste que al principio es como muy... y ahora lo amo ese nombre, porque se llama así, mi sobrino, hermosísimo Y bueno, nada, cuando dijeron tu nombre, que venías, dije, ay, quiero ver cómo es, y bueno, ahora estoy viendo No sos parecido a mi sobrino, eh No, 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 te falta el pañal Te falta el pañal, te falta... ¿Amás tu nombre Nicanor? ¿Cómo? ¿Amás tu nombre Nicanor? Sí, obvio, no tengo razones por qué me lo pusieron, pero está bueno ¿Y dónde sos vos? Yo de Venezuela, soy actualmente un residente inmigrante de Venezuela, con una gran comunidad que está acá Y por suerte tuve la oportunidad de encontrarme con grandes personas y grandes amigos en el mundo de la locución Y también, obviamente, de la música, de que bueno, hoy vinimos a tener esta gran oportunidad a ustedes Y desde ya, en nombre de nosotros que estamos acá, y de Corear, y de la comunidad de todos los gamers Y amantes de la música y de videojuegos, les agradecemos esta gran oportunidad que nos están dando acá En verdad que sí Claro, porque esta no es una orquesta común y corriente No, hacen temas de videojuegos Música sinfónica de videojuegos ¿Cómo es? Música sinfónica de videojuegos ¿Viste? Me salió... ¿Cómo empezó? Bueno, la orquesta la formé hace ya casi tres años En realidad empezó el proyecto a formarse a fines de 2016 Fuimos a formar el proyecto junto a una fundación, que es la Fundación Argentina de Videojuegos Y comenzamos a ensayar en el 2017 Hicimos audiciones, convocamos músicos Y bueno, febrero, marzo de 2017, que tenemos ahí un lugar en el Centro Cultural San Martín Donde ensayamos todas las semanas Somos alrededor de 30, 35, promedio Tocando ahí, y bueno, músicos que tienen ganas de hacer algo de esta música y videojuegos ¿Cuál es su videojuego favorito? Creo que te han preguntado eso antes de cómo empezó todo Yo te puedo decir que la leyenda de Zelda Me la robó Sí, no sabía, tenía que decirlo Bueno, yo voy a decir otra, me la vas a robar también, seguro No, pero porque también Zelda a mí me hizo dedicarme a la música La música del juego me llevó a eso Me llevó a sentarme en el piano, a tratar de sacar las melodías Y bueno, eso hizo un efecto dominó a estar acá hoy hablando Pero, digamos, el piano ya tocabas desde antes Y querías... Ah, bueno, no tanto O sea, por mi viejo empecé a tocar un poco Y esas melodías me fueron acercando al piano Como que tenía ganas de yo poder reproducir lo que estaba escuchando Y eso me fue llevando Claro, ¿y a ustedes cómo lo llevó a...? No, querían el juego favorito Ah, bueno, está bien Yo entonces Yo creo que mi juego favorito es un juego también compartido con Mariano Que se llama Banjo-Kazooie Que es de la época dorada de... Te vas a sacar sin juego De Nintendo No, me pasó exactamente lo mismo que a él Toda la música de este videojuego fue lo que terminó rigiendo toda la música que escucho hoy en día Si bien el compositor que se llama Grant Kirkhope No hace música eternamente O sea, no tiene tanto, tanto repertorio Todos los temas que yo escucho siempre tienen la esencia de él La esencia del compositor Y ahí fue cuando empecé a tocar el piano Y después caí en la orquesta ¿Cómo conociste a la orquesta? Bueno, yo estaba disfrazado de Mario Bros ¿En qué situación ha creado esto? ¿Puedo contar? ¿Yo lo puedo contar? Sí ¿Está bien? No pasó nada En efecto La pregunta era para usted, señor Para mí pasó algo raro y ahora cuando me marco eso Porque con fuentes lo raro No, bueno, la apuesta Nosotros hicimos una apuesta antes de que yo entré a la orquesta Fue, fue... ¿Qué estaban apuntando? Fue complicado, fue complicado Hongos mágicos Bueno, yo estaba dentro del traje de Mario Saltando ahí en el escenario Estábamos en un evento de videojuegos Que habíamos ido a tocar con la orquesta por segundo año Sí, yo lo divisé, divisé la orquesta Y dije, ah, yo había hablado con este muchacho hace un par de años Por Facebook Porque quería hacer una... Quería hacer una alianza, ¿no? Quería hacer una cooperación... ¿Cómo se diría? Una... Sí, una colaboración Una colaboración Quería hacer una colaboración porque yo me dedico a lo audiovisual Y tocaba el piano solo Y dije, che, estaría bueno agregar una orquesta a lo audiovisual Ya que hago disfraces de esto, de lo otro Y lo juntamos Bueno, le mandé un mensaje Y en ese momento Mariano me dijo que era un equipo muy grande Entonces tenía que mandar un mail Y vieron que la burocracia da fiaca Y no mandé un mail nunca Entonces después de un año o dos Ahí es cuando está disfrazado de Mario Me lo encontré en el evento Y yo estaba en el sector de Nintendo Con la Nintendo Switch Jugando al Smash Cuidando las consolas Y aparece Mariano Hola Mariano, ¿cómo estás? Dije, esta es mi oportunidad para decirle que quiero un trato acá Me presento Bueno, está bien Entonces como que me dice el guapo Y le dije ¿Jugás al Smash? Y me dice, sí, soy el mejor Me encanta porque te cuenta todos los detalles de la historia Vamos a leer El juego este que está nombrado Pedro El Super Smash Es un juego que reúne muchos personajes De muchos juegos diferentes Un juego de pelea Y bueno, justamente tiene muchas franquicias dentro del juego Correcto, gracias Mariano Entonces dije, bueno, voy a hacerme el sonso Y voy a decir Que voy a jugar yo esta vez con Mariano Porque estaban mis jefes ahí Y yo no podía jugar Perdona, ¿todo esto seguías disfrazado de Mario? No, no Pero pará, pará Me perdí ¿Por qué tus jefes? Porque él estaba trabajando ¿Trabajabas disfrazado de Mario? Bueno, es más complejo No, no, es más complejo Yo trabajaba cuidando a Mario Es distinta la cosa Porque Mario ¿Eras el guardaespaldas de Mario? Exactamente Yo le sacaba la cabeza y se la ponía Las de vestía Era mujer Mario, ¿eh? ¡Anda! ¡Anda! Nada, y en un momento Mario se tenía que subir al escenario Y hacer como pirueta, saltar Y mi amiga, Zaira Era muy chiquitita Y no podía con el traje Que era muy pesado El traje era muy pesado realmente La cabeza ya era tremenda Entonces me dijeron Pedro, metete en el traje Hoy es tu día de Y yo dije Es un honor Pero este traje está diseñado Alguien de la mitad de mi tamaño Claro, este es un honor Pero arrodillado me tuve que meter Ahí, arrodillado Dentro del traje Debe estar chivado encima Nada, tremendo Pero pudo decir que cumplí mi sueño Fui Mario Bros Bueno, hay que hablar o la apuesta Bueno, la apuesta Nos juntamos Y yo le digo A Mariano De jugar Y dice, por supuesto Y le digo A mi me gusta Que la cosa sea más picante Más sabrosa Así que vamos a apostar algo ¿Qué querés apostar? Y Mariano Con toda firmeza y seguridad Dijo Te apuesto a la orquesta Guau En serio Te apuesto a la casa ¿Qué puedo hacer ahora? Y yo digo Bueno, te apuesto a mi Nintendo Switch Que es lo más precioso que tengo Hasta el momento No, durísimo Bueno, pero la orquesta La Nintendo Switch Después vendo la orquesta Y me compro otra la Nintendo Switch Con oportunidad de entrar a la orquesta Pasó De mandar un mail A perder el Nintendo Bueno, además está decir Que Mariano Me ganó Obviamente Si no no me iba a apostar la orquesta Ahora nunca más Pude jugar a la Nintendo Switch Pará, pará, pará ¿Te la dio? No, no Pobrecito Me perdonó la deuda Pero no temblaste En ese momento Fue terrible Y empecé a transpirar Te lo dije No, la perdí Por Dios Aún así Lo dejamos entrar a la orquesta Como el pianista Y ahora estoy pagando Las consecuencias De no haberle dado La Nintendo Switch Ahora estoy en la orquesta Perdón ¿En algún momento Volvieron a jugar? No he tenido El agrado De la revancha O sea ¿No tenés sed de revancha? No No me quiere dar la revancha No dice No Jodete Pues ya está Tiene todo el derecho del mundo Esperamos una sola vez Claro Pedro es el pianista de la orquesta Nicanor es uno de los violinistas De la orquesta Creo que no dijo su juego favorito No Muy bien Muy bien el pie Mariano Muy radio Muy bien Muy bien Él tenía una radio de videojuegos Será el tema a hablar ahora Después que Nicanor Bueno En mi caso Ya ellos dos nombraron Dos franquicias importantes De lo que es Nintendo En mi caso Yo obviamente crecí Con el Super Nintendo Pero cuando dije Esto es lo mío Fue cuando tuve la oportunidad De tener en mis manos Skyrim Un juego de rol Un juego Que ya tengo prácticamente Seis años Jugándolo Y todavía no lo termino Pero es porque Siempre que vas A la línea central Te distraes Con un montón de ramificaciones De misiones secundarias Y Ya para ese entonces Obviamente ya yo tocaba violín Yo toco violín Ya de pequeño Pero ahí fue cuando descubrí Que podía Unir mis dos mundos Favoritos Que los videojuegos Y la música Y Empecé a experimentar Por mi propia cuenta Pues Grabando videos Cosas así Buscando partituras Como todo chico En internet Ya después Tengo toda la oportunidad De mudarme Para la Argentina Y una vez Estaba tranquilo En mi casa Acariciando a mis gatos Y veo la La publicación De Corear De que están llamando audiciones Y Bueno Fue Fue una oportunidad Que dije Uh creo que este es El momento Que ha llegado Fui y audicioné Y bueno En la audición Estaba Mariano Como jurado Obviamente Pegamos muy buena onda Al principio Y Creo que Mi momento Más especial Fue cuando Llegué A sentarme A jugar A enseñar con los chicos Y justamente Estábamos Y íbamos a arrancar A enseñar con un tema De Fallout Que es de la misma franquicia Que hizo Skyrim Entonces fue como Una señal Sí Me lo sé Sí, exacto Y bueno Ahí fue cuando pude Decir que bueno Esta es la orquesta A la cual yo siempre Quise participar Y bueno Estar con gente Que eso es lo lindo De todo esto Tocar este tipo de música Con gente que también Tiene el mismo pensar Y el mismo sentimiento Que uno Que obviamente Al momento De que estás tocando Cierto Cierto pasaje A cierto momento Se te viene El héroe Se te viene El villano Se te viene Esta escena Es muy graciosa Esta escena Es de mucho suspenso Pero que Una cosa es jugarlo Pero otra cosa Es hacer la música Es otro nivel Igual que al momento De sentarme a jugar Y decir Escuchar la música Y decir Este pasaje Lo toqué yo Hace unos días En el ensayo Claro Está bueno La unión de todo Es decir bueno Tiene la oportunidad De estar con gente Tan copada Y tan interesante ¿Y ustedes Verto Agus ¿Tienen algún juego Videojuego favorito? Son De jugar ¿De jugar o de jugar? Está buena Muy buena música Sí Muy buena música Y el otro día Encontré en Spotify La playlist de los Sims Y la escuché Durante un viaje Me muero Me muero Voy a buscarla Voy a buscarla No Yo hace mucho No juego Pero algún juego Así que te haya marcado Hacia los Sims Era mucho de fútbol Así que Estaba Meta FIFA Y Meta Pes También No tienen mucha música Original Los FIFA No No tienen Música original Pero tienen su música Que es lo que está sonando En el mundo actual Claro Total Nicanor ¿Hace cuánto Tocas el violín? Ya Ahí estamos Escuchando Sims Exacto ¿Qué? Trece años Catorce años Desde los trece O hace trece años No Corrijo Desde los trece Desde los trece Y recordás ¿Cuál fue el primer tema Que tocaste Un tema de videojuego? Super Mario Oh por supuesto Obvio Mirá No se lo saques a Pedro Porque el de mi frase Era él Pero ¿Cuál De los temas? Se veía Lo sabía tocar Con el celular Me pueden contratar No se puede contratar El tema de Mario Es uno de nuestros clásicos Con orquestas Justamente este año Estamos haciendo Una obra de Muchos temas De Mario De diferentes juegos de Mario A lo largo de los años Desde el tema Que estamos escuchando ahora Del Mario original Obviamente Arreglado para orquesta Que está con los sonidos De las limitaciones Que tiene la consola En el momento Nosotros hacemos los arreglos Transformados para lo sinfónico Pasando por el Super Mario original El Super Mario 2 El Mario 64 El Mario Galaxy La parte de pedir Es genial Justo eso no lo hacemos Pero sí Me están esperando Sí, sí, sí Es uno de parte del repertorio Bueno Hacemos la música de Zelda De Skyrim Estamos haciendo Justamente este domingo Tenemos un concierto Exacto Que es Bueno, este domingo 24 A las 7 de la tarde En el Centro Cultural San Martín Dentro del evento De Noviembre Electrónico Que hace el Centro Cultural San Martín Tenemos un concierto Con entrada gratuita Donde hacemos esta música Vamos a hacer también Una obra de Banjo Kazoo Y así Contentamos a todos Tenemos de Skyrim De Zelda De Banjo Kazoo De Mario De muchos clásicos Digamos Conocidos Y también algunos No tan conocidos Lo que siempre buscamos Con la orquesta Es llevar esta música A gente que quizás O no jugó al juego O quizás no está muy Habituado a los videojuegos Pero como es música Bella igual Se disfruta Como música Pura ¿No? Ese es uno de los objetivos También Del orquesta Imagínate ¿Y va a haber algo Especial O lo del Smash? Oh, sí Este domingo Tenemos un concierto Brilla de San Martín Porque Es como Nosotros siempre En los conciertos Intentamos Hacer algún diferencial Ya sea Bueno, siempre tenemos Las proyecciones Que muestran el juego O hacer conciertos Ilustrados Hemos hecho Hemos llamado A ilustradores De la industria local De videojuegos De los que se hacen acá Para que Ilustren o animen Durante nuestras obras El concierto Este domingo Es un concierto Donde vamos a Justamente Hacer participar Un poco más al público Con este juego Que nombraba Pedro Antes Que es el Super Smash Como dijimos Como dijimos que es un juego De peleas De diferentes personajes La mayoría de los personajes Que hacemos en nuestro repertorio De obras Están representados en el Smash O sea Puedes usar a Mario Puedes usar a Sonic Puedes usar a Zelda Donkey Kong A Bansho Bueno Muchos personajes De juegos Entonces En este concierto Vamos a hacer que La gente del público Suba a jugar una pelea De Smash Y los resultados De estas peleas Nos van a dar el orden De nuestro repertorio En el concierto Y a partir de eso Vamos a hacer otro par De peleas Vamos a hacer una especie De torneo Dentro del concierto Con los temas Que representan Esos personajes En el concierto Qué bueno Sí, la idea es que Lo que sucede mucho Con orquesta sinfónica Es que es la orquesta Y el público La gente va Se siente Escucha y se va Lo interesante de esto Que es cuando Según el tema De los videojuegos Es interactuar Con el público Es raro Es poco común Mejor dicho Que el público Se suba al escenario En una orquesta Cuando hay un formato Ya establecido Que son los músicos Vestidos de negro Tocan Todo música clásica Se tiene que mantener Un orden como público Porque sabes que Hay cierto tipo De concentración Cosas así Pero eso es lo interesante De este proyecto Que es romper Un poco los esquemas Y más en esta oportunidad Que queremos hacer Que es hacer subir Al público Juegue Y En base al resultado De lo que obtuvieron Van a disfrutar El concierto En base a eso Entonces eso Lo va a hacer Más interactivo Más dinámico Y creo que es Como agregarle Un poco más de sal A todo esto Para que sea más divertido Y bueno Y obviamente La gente no se quede Con el hecho De bueno Fui a un concierto Estuvo buenísimo Se tocó música De videojuegos Pero ya No La idea es que la gente También se integra a esto Va a dar un premio Y esas cosas Para los ganadores Ah, bien ahí Así que DW Clothing Sí, correcto Nos va a dar algunos productos Qué bueno que la industria De videojuegos Está creciendo un montón En Argentina Sí, en todo el mundo En Argentina Sí, en todo el mundo Todo el mundo se dio cuenta Que es una industria Multimillonaria Pero en Argentina Sí Por ejemplo Ahora la UNTREF Tiene producción O audiovisual Que incluye videojuegos Está re bueno Uno de los fundadores De la Fundación Argentina de Videojuegos Con el que armamos la orquesta En su momento Que es Alejandro Iparraguirre También trabaja en la UNTREF Él está metido En la industria local De hace muchos años Ayudando Formando grupos Pedro asiste a unos eventos Que organiza la fundación Que le manda Game Jam Y asisten a grupos Que están armando videojuegos Que quizá no tienen tanta experiencia Y lo juntan Y bueno, vos hace esto Vos hace esto Y bueno Claro, te falta esto Te hubo contacto con fulano Exactamente Yo a Alejandro Fui y le toqué a la puerta Y dije Che, quiero hacer una orquesta De videojuegos Y bueno, acá estamos Ah, excelente O sea, se escopó a ayudar Y bueno Está muy metido Justamente en toda la industria Que como decía Vos está creciendo un montón La mayor producción acá Termina siendo para celulares Pero ya hay un montón De juegos que están llegando A las consolas grandes Como Nintendo Switch Como Playstation Y hay muy buen Muy buenos productos Acá también ¿Y tuvieron la oportunidad De laburar con algún creador Y hacerles La musicalización? Ah Con la orquesta todavía no Es uno de los objetivos A largo plazo Porque nos O sea, requiere mucho Renombre Sí Y mucho trabajo específico O sea, para ir y grabar un tema Y damos como Que salga automáticamente Claro La orquesta tiene Diferentes niveles de músicos Convive en diferentes niveles de músicos Entonces Eso lo hace un poco más Lento el proceso También la idea de la orquesta Es poder en algún momento Empezar a interpretar música De los compositores De acá De videojuegos Pedro Tiene la experiencia Que quizás puede contar ahora Que están Empezando a armar un juego Que van con un tiempo Y así Y probablemente en algún momento Podamos interpretar su música Escucharon, ¿no? ¿Está grabado? Sí Yo estoy desarrollando un videojuego Estoy con un equipo Yo no sé programar Pero Me gusta hacer música Y también ilustrar Entonces Lo que fui armando Fue una historia Personajes Música Y fui a La Game Jam Buscar Equipo Que es Estos Son estos Estos talleres Que tienen profesores Y todos O sea Todos con la mejor onda Te ayudan Vos vas con una lista De problemas que tenés En base a los videojuegos Ah Ah, qué bien Y ellos te brindan Viste Las soluciones Y así de a poco Ellos Si ven Que el juego está bueno Te conectan acá Te conectan allá En estos Los eventos Más grandes de Argentina De videojuegos Y ahí Viste Vas Vas Conectando Sí La verdad Está muy bueno Y nada Para mí sería Un sueño A cumplir Si Conear Llega a tocar Uno de los temas De un juego Que yo hice Sería Disfrazarse de Mario No Sí, sí Ahora ¿Cómo hacen para congeniar 35 personas Y que vayan a Y aparte que son todos niños Olvídate Porque juegan a videojuegos Y juegan con instrumentos Mariano Es parte de lo mismo Mariano tiene una política De disciplina Que es un poco dura Bastante Castigo La batuta La batuta Es una herramienta Que se usa Para dirigir una orquesta Pero Mariano La usa para Golpearme las manos Cuando toco No me disfame Bueno Es todo un desafío Porque seamos Treinta y pico De músicos Pero bueno No todos en la orquesta Igual son Así Gamers Fanáticos No, hay muchos Que se sumaron a la orquesta Simplemente Porque era un lugar Que hacía música diferente Que quizás estaban acostumbrados A estar en orquestas Que hacían siempre Música académica Entonces se encontraron Un lugar con algo diferente Y bueno Se sumaron Y empezaron a conocer Nueva música Que también Como decía Era uno de los objetivos De la orquesta Y bueno Después El que se suma al proyecto Que nosotros normalmente Tenemos las audiciones abiertas Durante todo el año Ahora bueno Estamos terminando el año ya Pero Siempre tenemos un llamado A principio de año A mitad de año Pero después Si alguien quiere sumarse Siempre lo recibimos Y bueno Después es Que pueda congeniar Con el horario de ensayo nuestro Y que se comprometa Con el proyecto Que está creciendo Que recién este es nuestro tercer año Pero bueno De a poco estamos Creciendo El autogestionarse Como orquesta Es difícil Somos muchos Y es difícil movernos Hasta tal lado Juntarnos todos los días Todos los miércoles Que ensayamos Y estemos todos Los que podamos Sí, sí, obvio Bueno Y a pesar de todo eso Hacer música Es como que después De todo eso Bueno Sentamos Y a disfrutar Lo que estamos haciendo Bueno No queremos quedarnos Sin escuchar esa música En vivo Así que si les parece Vamos a poner un tema musical Mientras ellos se acomodan Se hagan el violín Se hagan el teclado Y demás Y cerramos el programa A lo Sonic No 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 No, no. 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 No, no.